¿Qué es así? Señor director, le acabo de enviar una foto que me enviaron a mí hace un momentito. Quiero que la coloque, búsquela en el correo, por favor, para que la coloque. Mire, mañana hay una rueda de prensa. Atención, señor director, póngame la gráfica de la rueda de prensa Por favor, dale. de la comunidad de Bellavista en el sector de... Ese es el Domingo Bermúdez, el Domingo Bermúdez de Bellavista. Colóquenme esa información. Mire, vecinos, Fernando Bermúdez, Bellavista, afectado por explosiones de tuberías de Corazán. Invitan a rueda de prensa mañana jueves 16 de enero a las 9.30 de la mañana en la calle Fernando Bermúdez 18 en Bellavista. El videíto si está listo, señor director, colóquenlo inmediatamente, que esa gente está harta, cansada, hastiada, desesperada. Están dejando las casas abandonadas por el problema de las tuberías de Corazán, que le está acabando sus aguares, le está acabando sus casas, sus vehículos, todo. Silvio Durán, Dios mío, ¿hasta cuándo? Mire lo que están haciendo. Esa es una casa que explotó una tubería de Corazán. Mire, que va a colapsar esa casa y ellos están haciendo un aguaje, le están maquillando el dueño de esa casa que está en Estados Unidos y no viene por ahora. Y ellos están trabajándole la casa por fuera. Sin la autorización del dueño. Del dueño. Le están haciendo un hallazgo, porque ellos vieron que iban a pagar todo lo que se dañara. Atención, Silvio Durán, mañana rueda de prensa de los habitantes de ese sector en la comunidad de Bellavista, en la Fernando Bermúdez, en Bellavista, mañana jueves 16, 9.30 de la mañana. Voy pa' ti. Vamos a mandar al medio a grabar esa actividad. ¿Es ingeniero, Silvio Durán? Sí, eres ingeniero. ¿Granuado? Ingeniero civil. Ok. Constructor de complejos de apartamentos históricamente en Santiago. Ok, entonces, ¿cómo usted no logra calcular que una tubería le pueda soportar la cantidad de agua que usted está mandando, la presión de la cantidad de agua que usted está bombeando por la misma? O sea, o usted no está en eso, o los ingenieros que usted está poniendo en eso, no están en eso, o se están ahorrando un dinero en la compra que están haciendo, o quizás de mal calidad. Digo yo, porque imagínese, no hay razón. Es que esas tuberías principales ya tienen 35 años. Pero está bien. Y debió haberse hecho una planificación de esa época hasta ahora para ir sustituyendo esas tuberías que no lo hicieron nunca. Pero se puede hacer un levantamiento para determinar qué capacidad, qué fuerza puede aguantar eso. El BID hizo el levantamiento. Ajá. Ellos tienen los estudios técnicos. Oh, yeah. Y ellos tienen buenos ingenieros. Ahí. El director de Corazán es que debe exigirle a la presidencia de la república que le deposite el dinero para hacer esos trabajos que son necesarios. Ok. Atención, ingeniero Silvio Durán. Hola. Hola. Adelante. David, mira. Lo primero es que ese señor está pidiendo, aparte de los 800 millones que ya le entregaron. Sí. El año que pasó. Sí. Ahora está pidiendo 500 para resolver 16 kilómetros de tuberías que son las que se están explotando. Eso es así. Eso es lo que está pidiendo. Siempre su emergencia. Ahora yo le pregunto a él, si él es ingeniero. Es más, usted no sabe que cuando usted tiene poca capacidad de agua, porque eso es lo que está pasando, a pesar de que la tubería es vieja, eso es un asunto lógico. ¿Qué pasa? Que como él no está emitiendo la cantidad de galones de agua potable que requiere la tubería, cuando la tubería mezcla agua con presión de aire que emite la bomba, ¿qué va a pasar? Esa presión de aire tiene que salir por algún lado. Como ya la tubería está vieja, ¿qué va a ser? La reminta. Y eso lo tiene que saber hasta un principiante de ingeniería en una carrera. Gracias, hermano. Carlos, qué teoría le metió. Sí, le metió una teoría. Hay que ponerse a leer para entender. Vamos a la segunda pausa. Regresamos ahora, señor director. Atención, Silvio. Pausa. Volvemos. Los opinadores al aire. No. Vamos a la segunda pausa. ¡Gracias!